El primer mandatario insistió en que la corrupción se ha combatido como nunca durante su sexenio y que gracias a esto han ahorrado dos billones de pesos. Y cuando hablaba de corrupción, aprovechó para defender a sus hijos. Se refirió a las investigaciones de Latino sobre cómo sus tres hijos han tejido redes de tráfico de influencias con las que entregan contratos gubernamentales multimillonarios a sus amigos, empresarios hechos de la noche a la mañana. El presidente aseguró que ni él ni sus hijos tienen nada que temer. Cuando Loret de Mola dice que mis hijos están metidos en negocios y tráfico de influencia, me tiene tranquilo, no me quita el sueño, ni a ellos tampoco, porque no es cierto. Si estuviesen metidos en actos de corrupción y en tráfico de influencia, pues no estarían tranquilos. El presidente dice que no hay corrupción en su gobierno y que la gran prueba de que sus hijos no son corruptos es que están tranquilos. ¿Realmente están tranquilos? ¿O porque lo están? Porque saben que se presenten las evidencias que se presenten, no les va a pasar nada. En Latinmus hemos probado con documentos y grabaciones como sus hijos, Andy y Bobby López Beltrán, han tejido redes de tráfico de influencias y corrupción para favorecer a sus íntimos amigos con contratos millonarios. El presidente sabe que Amil Carolan es íntimo amigo de sus hijos, sabe que Amil Carolan es al que le cae el dinero del clan. A él, lo escuchamos en las grabaciones, relatar con lujo de detalles cómo funciona esta organización de tráfico de influencias que encabezan los hijos del presidente, que operan los funcionarios de alto nivel del presidente y que tiene el aval del presidente. Contratos millonarios de medicamentos, equipo hospitalario, material para el Tren Maya. Ahí están las pruebas. De este lado pruebas, de aquel lado palabras. Ay, mis niños, mis niñas, discúlpenme que no me dirija a ustedes, sino a quien vive a sus expensas en un palacio. Porque, ay, Andrés, si algo has dejado ver en tu administración es que por mucho que lo niegues, la venganza sí es lo tuyo, tu pecho sí es bodega, lo de fuera máscaras es un mito. Tu plumaje sí se ensucia, tu pañuelito blanco cada vez está más percudido, tu ganso ya se cansó, tus gallos sí se despluman, los pobres no son primero y en tu gobierno sí se traiciona, sí se miente y, primo hermano, sí se roba. Sabes bien, sabes muy bien que la imagen que insistes en vendernos es falsa, frágil, caduca y por eso traes un coraje tan atorado que hasta vaguidos te provoca, por eso insultas a diestra y siniestra a los periodistas, desde los Carlos, las Carmens, las Denises, los Héctor, hasta el reportero de a pie que te pregunta sobre la contaminación de una refinería. ¡Te lo tupes! Yo sé, ay, caro, yo sé que no eres un tipo al que lo envobe el dinero, yo lo sé, aunque nadie te lo crea, yo lo sé. Sé que no te van a hallar departamentos de lujo en Estados Unidos porque ni hello sabes decir, que no te vas a ir a España como peña, que tu rancho nunca será como el de Fox, yo lo sé, nadie lo cree, yo lo sé. Pero lo que también sé es que aunque a ti no te guste la riqueza material, a tus empleados, a tus familiares y a toda la gente que te rodea, sí le gusta y le gusta un chingo. Te instalaste en tu trono, decretaste que no habría corrupción y te quedaste muy satisfecho cuando todos tus achichincles te dieron del avión y empezaron a picarte en los ojos. Y fue tu que soberbia la que impidió que te preguntaras a Chia, ¿qué pasará si le doy la CFE a Bartlett? ¿Qué pasará si incorporo a un boche de priistas corruptos a mi administración? ¿Qué pasará si no controlo la ambición de mis niños y los dejo ser aspiracionistas, fifís y emprendedores? ¿Qué pasará si niego la realidad? Pues nada, cabrón. ¿Qué te explota en la cara? Porque Andrés, sí hay corrupción en tu gobierno. Por más que ofendas, insultes, mientes, matas y patales, no pudiste ni quisiste ponerle un alto al saqueo. Pásase por la Casa Gris, por los tratos de los niños, los de Felipa, los de los militares haciendo chanchullo con todo, lo de Segalmex, lo de Lozoya, lo de Ancira y por todos los demás con quienes terminas negociando a cambio de una lana. Amiga, date cuenta. El gobierno de la cuarta es un gobierno plagado de corrupción. Y ese es el legado. Una cuarta transformación que solo resultó ser una pinche transformación de cuarta. ¡Órale! ¡Gracias!